Chucho Ponce Chucho Ponce Yo me perdoné, siendo todos tenemos errores Por mi yo fue, entregarte mi corazón Soy un amor, un amor que es verdadero Como fue, volví a caer Lárgate, de mi no te vas a volar Lárgate, ya no te quiero ver jamás Vete ya, no quiero discutir Ya se acabó, te vas a repetir Un amor sincero yo te demostré Cuando regresaste yo te acepté Y yo aquí confiano que no cambiarás Ya se que ese día nunca llegará Un amor sincero yo te demostré Cuando regresaste yo te acepté Y yo aquí confiano que no cambiarás Ya se que ese día nunca llegará Y yo confiando que cambiarás Pero eso nunca pasará Y yo aquí confiando que cambiarás Y yo aquí confiando que cambiarás Yo me perdoné, siendo todos tenemos errores Por mi yo fue, entregarte mi corazón Un amor, un amor que es verdadero Como fue, que volví a caer Lárgate, de mi no te vas a burlar Lárgate, ya no te quiero ver jamás Vete ya, no quiero discutir Ya se acabó, te vas a repetir Un amor sincero yo te demostré Cuando regresaste yo te acepté Y yo aquí confiando que no cambiarás Ya se que ese día nunca llegará Un amor sincero yo te demostré Cuando regresaste yo te acepté Y yo aquí confiando que no cambiarás Ya se que ese día nunca llegará Ya se que ese día nunca llegará Ya se que ese día nunca llegará Ya, te vas a repetir Ya se que ese día nunca llegará Aquí confiando que no były Pero no me voy a adivar Y yo aquí confiando que no llegará Y yo aquí confiando que no cambiará Y yo aquí confiando que no tienes Gracias por ver el video.